Hola mi gente, muy buenos días, tengan todos ustedes el día de hoy, día viernes, verdad, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, dicen la mayoría, así es de que buenos días el día de hoy, verdad, tengan todos ustedes, se preguntarán, verdad, para el deporte. El día de hoy voy para la escuela, clases de manejo, voy a matricular. A ver si tienen chance para mí en esta semana, verdad, para yo poder ir a retomar las clases y pues darme la misión y la tarea de poder sacar la licencia. Y como hoy es viernes, ustedes lo saben, verdad, entonces me toca que ir al mercado para lo de mañana y pasado mañana, así es de que voy a ir allá a ver qué me dicen, verdad, y luego voy a ir al mercado, hasta que ahora sucede de nuevo, porque ahorita voy para Sonsonata, pero estamos en una trabazón, que vieran qué barbaridad, trabazón, trabazón. Y pues siempre aquí en el kilo 5 se hace esa gran trabazón. Y pues este, está perrochero, dijo. Bueno, cambiando de tema, verdad, y volviendo a lo mismo. Fíjense que el día de hoy estoy promocionando lo que son unos terrenos chulos, bonitos, que mi Sacro Santa Madre está vendiendo el día de hoy, o el día de mañana, o el día pasado, cuando sea, como sea. Fíjense de que el día de hoy, este, bueno, ahí tendría a la persona que le gustaría, es, no es allí donde nosotros vivimos exactamente, va, no, que es en los, le dicen la zona verde, va, entonces yo creo que el 4K ha ido un montón de veces a grabar por ahí, a la zona verde, pues ese terreno, que bueno, un terreno de esos, tiene lo que es, este, agua, invierno y verano, va, entonces por eso le dicen regadío, porque allí se puede sembrar fruta, eh, hortalizas, invierno y verano, no hay ningún problema con la falta de agua ahí, va, porque toda la vida hay agua ahí, mi abuelo por eso, este, hacía toda la vida, hacía sus cultivos él, porque ahí nunca le había faltado el agua, nunca le faltaba el agua, entonces esos terrenos, este, eh, como se llama, han sido buenos y ahorita ya tienen varios tiempos de que no se trabajan, va, entonces, es bueno para, este, para cultivar, ajá, y pues entonces, mi madre está vendiendo esos terrenos el día de hoy, y si ustedes quieren mayor información de esos terrenos, me pueden contactar, lo que es al 69 56 07 08, entonces el trato, verdad, ella está vendiendo eso, el trato sería aquí conmigo, verdad, pero ella le daría la firma y todo eso, porque las escrituras de allí están al nombre de ella, entonces, y pues, ella está de acuerdo, verdad, que se vendan esos terrenos, ella lo quiere vender, verdad, lo quiere disfrutar antes de que ella se vaya a partir de este mundo, porque fíjense mucha de que ha salido algo por ahí, va, hostia, que barbaridad, bueno, yo tengo un hermano que no es algo muy alentado, entonces, este, él pelea bastante esos terrenos con los otros muchachos, con mis otros hermanos, entonces, por no dejar pleito, mi madre, para no dejar pleito, lo que les quiero contar, que esos terrenos, ese terreno de regadillo, tiene, está, otro terreno de los mismos arriba, con la diferencia que el de arriba no tiene agua, o sea, es solo en el invierno, pero está pegada a la canaleta de agua, está pegada a la canaleta de agua, exacto, y entonces, ella lo que quiere es que si se vende el terreno de abajo, que es el más bueno, se venda el mismo terreno de arriba, o sea, se va, se va, o sea, se va a llevar al dos por uno, eso es lo que quiere ella, vender los dos terrenos de un solo, no dejar el terreno de arriba, porque el terreno de arriba, definitivamente, es este, habrá solo en los, en el invierno, es que hay agua ahí, pero igual la canaleta pasa cerca, va, pero no pasa, ni se veía como el otro, porque el otro, sí, definitivamente, está, propensa para, ajá, está más fácil, más bonito, más grande, más, porque de grande está más grande el de abajo, sí, entonces, pero la persona que compre el terreno de abajo, ese mismo será el dueño del terreno de arriba, con la diferencia que el de arriba no tiene agua a la accesibilidad como tiene el de abajo, entonces, mi madre lo que quiere vender esos terrenos, para disfrutarlos, hoy que están bien, y yo pues estaba totalmente de acuerdo en eso, y pues los demás, sí, pues también están de acuerdo en eso, de que sea ella la que disfrute eso, y que no vaya a dejar pleito el día de mañana, porque ya vimos, verdad, que pleitos por tierra de igual, a ver, no entiendo por qué la gente pelea tanto tierra, si nosotros, que nos vamos a ir a encontrar, nada, todo, todo se va a quedar, y pues, yo lo que le he dicho a ella, que no dije pleito entre hermanos, y pues, yo, créanme lo que yo, una tan sola vez, nomás he ido a ese, a ese lugar que vende ella ahorita, porque a mí, para empezar, está, como le puedo decir, está en el, no sé si ustedes han, han este, han oído mentar a la, a la blanca de, blanca tostada que le dice la, la sonia, la sonia la, la molesta varias veces, porque dicen que ella se llamaba Marlene Marlene, Marlene, entonces, ella por allí mismo vive ella, allí exactamente, si ustedes han visto los videos de la casita de ella, pues, ahí pegado donde ella, es que esos terrenos están, va, uno está al lado de abajo de la casa de ella, y el otro está al lado de arriba de la misma casa de ella, o sea, que ella queda en medio de esos terrenos, entonces, pero a mí no me gusta ir por allá, porque hay muchos gusanos y culebra, así de que por eso yo no, no me asomo por allá, va, pero, para, para cultivar, y para este, para cualquier cosa es bonito ahí, mucha, es accesible, y pues, quien, no sé si ustedes están de acuerdo que yo les vaya a grabar un video, eh, del terreno, por donde está exactamente, y cuánto tiene de, 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 ajá, cuánto mide, así de que déjenme ahí su comentario, por favor, verdad, y pues, hoy mismo en la tarde, puedo ir a hacer ese video, a mostrarlo aquí en cámaras, ese terreno, ya van a ver que está chulo, está accesible el agua, el de abajo el más bonito, obviamente, el de abajo es el que se puede vender más ligero, pero el que se lleve el de abajo, se tiene que llevar el de arriba, va, son dos terrenos en uno, así es de que ella lo que no quiere es que el de arriba quede, este, desperdigado, abandonado, verdad, porque si se vende el de abajo, obviamente el de arriba nadie lo va a querer, va, porque no tiene accesible, accesible el agua, lo que suelo en invierno, entonces, y el de abajo es invierno y verano, como ya les repetía, así de que, bueno, vamos a irnos despidiendo de este video, y pues, déjenme su comentario, si ustedes quieren que yo le vaya a grabar ese video hoy en la tarde, pues yo con muchísimo gusto se lo voy a grabar, verdad, para que ustedes vean el, la zona, la clase de, de, de este, de terreno, o sea, como, para que ustedes vean, verdad, como está el, como está el, el, el ambiente allí, por eso allí le llaman la zona verde, si hay casas, porque si hay casas, pero no, no es este, así como acá, o sea, hay unas casitas de, que es así, distanciadita, va, pero no es así como acá, así de que, hoy en la tarde, bueno, déjenme su comentario, y si están totalmente de acuerdo, pues yo hoy mismo en la tarde me hago cargo de ir a enfocarles para que el video esté saliendo en la noche, que les parece, así de que la persona que esté interesada ahí en ese terreno, pues, aquí está el número 69, 56, 07, 08, verdad, así de que, ahí hay pilas, 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 a quien le interese, verdad, porque acuérdense que ahorita uno puede comprar, pero en el futuro puede servir más, ahorita puede comprar uno, puede invertir y dejarlo guardadito, y pues ya, más delante, invertir, porque las cosas van para arriba, así de que, bueno, nos vamos a ir viendo en otro video más, y ojalá que, pues, déjenme sus comentarios, si les gustaría que yo vaya a enfocarle el día de hoy, este, pero no, verdad, así de que en la tarde ya tengo un poco de chance, porque mi viernes, mi trabajo es hasta mañana, temprano todo el día ahí, y pues el día de hoy, si tengo chance para ir a enseñárselo, y de paso, me voy a dar un poquito de ojo y una comida de mango, porque allí son paleras de mango también, ahí hay de todas, este, frutas, mangos, hay este, hojotes, hay, así de que, bueno, lo vamos a ir viendo en otro video más, ojalá este video ha sido desagrado, y si he ofendido a alguien, disculpas, y pues nos vemos en otro video más, saludos, bendiciones, saluditos en especiales para todos los de mi WhatsApp, y también para todas las personas de este canal, que es de Aventuras con Marleni, a los 66 mil suscriptores que tengo acá, saludos, bendiciones.